No compliquemos lo simple, a un adulto, a un joven, no le pongamos un año entero de preparación para recibir la comunión. La iglesia está bajando de que los templos están vacíos, pero estos comunicadores parece que nunca van a los templos. Multiplicándose los sacerdotes, se van a multiplicar las celebraciones eucarísticas.